En desayunos informales, 9 de la mañana, 15 minutos, 13 grados a esta hora en la capital. Bueno, hablábamos recién con el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, sobre el aumento de los homicidios, el tema, obviamente, del combate a la delincuencia. Y una de las zonas de la capital donde se han registrado algunos de estos casos más violentos de las últimas semanas, abarcan al municipio Géleo. Sí, el barrio Peñarol se ha transformado en los últimos días en centro de noticias no muy buenas, lamentablemente. Muchos homicidios, algunos con características muy especiales. Para hablar de lo que está ocurriendo en el barrio, de cuál es su realidad social, recibimos a la alcaldesa del municipio Gé, Leticia de Torres. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Gracias por acompañarnos. El municipio Gé, por supuesto, incluye a Peñarol en su territorio. Sí, claro. ¿Qué es lo que está pasando en Peñarol? ¿Cuál es su visión? Y bueno, esto es una cuestión muy particular. Nosotros ya hemos dicho que no solo la preocupación fue en Peñarol, sino que las semanas pasadas también fue en Lezica, en la zona de Lezica. Nosotros sí, como tercer nivel de gobierno, ya desde que asumimos en el año pasado, creamos una comisión que es de convivencia y seguridad por estas demandas que venían, no específicamente con esta situación, pero sí con algunas cuestiones vinculadas a robos, a hurtos en algunos barrios del municipio, particularmente en la zona de Villa Colón, en la cercanía a la Monta de la Francesa, en el Parque Andalucía, que es un lugar donde compartimos con el municipio C, porque es la frontera que tenemos. Y en esa comisión nosotros tratamos de aportar en lo que podamos a tratar de encontrar una solución a las cuestiones que tienen que ver con temas de inseguridad. Y sí convocamos, o a veces son los propios vecinos que convocan al Ministerio del Interior, a Santiago González en particular, con el que siempre hemos tenido buen vínculo y buen relacionamiento para poder dar respuesta a las demandas de los vecinos, que particularmente lo que ellos nos dicen es más presencia policial. ¿Hay poca presencia policial generalmente? Y para los vecinos sí, en realidad la presencia es sostenerla en el tiempo. Mucha gente, por ejemplo, en la zona del monte nos decía, bueno, antes nosotros teníamos el pado o teníamos más patrullaje. Bueno, eso de sostener en el tiempo, porque a veces son cuestiones muy puntuales, como los de Peñarol, que ahora uno ve, sí, mucha más presencia policial. Bueno, que eso se ha sostenido sobre todo en horarios que tienen que ver con las salidas y las venidas de los trabajos y del estudio. Nosotros, por ejemplo, en la zona, todo el Parque Andalucía, se robaron todos los focos de luz y realmente es complicado pasar por ese lugar. Entonces nosotros junto ahí con el gobierno departamental, que también hay un vínculo, obviamente, en esto de los espacios públicos, sí pudimos poner algunos focos, algunos los puso el municipio, algunos los puso el gobierno departamental y hoy ya algunos robaron. Entonces si no existe esa articulación que sostenga en el tiempo estas mejoras, es muy difícil como también avanzar, ¿no? Bueno, justo un televidente nos pregunta eso, por el tema de la oscuridad, por la falta de iluminación, que eso es alcance de la alcaldía. Sí, en algunas calles que son nuestras. Nosotros estamos haciendo el recambio todo de LED, que es articulado, que en realidad viene del gobierno departamental, en los ocho municipios, que se va haciendo por tandas. No es que tenemos todas las LED guardadas y que las vamos poniendo acá. En la medida que llegan, se pone y ya pusimos la segunda tanda de LED. Incluso nosotros también ahora tuvimos la rendición y invertimos presupuesto departamental para poner 591 puestas nuevas en la zona de luminarias donde eran muy precarias, donde eran esas columnas más bajitas. Bueno, ahí ya pusimos columna y alumbrado nuevo y son 591 puestas más que las que teníamos en el recambio. ¿Este robo de los focos lo hacen porque después tienen cierto valor de reventa o justamente para preparar un escenario donde después sea más fácil...? Ambas cosas, ambas cosas, ¿no? O sea, se roban focos, seguramente los vendan, pero también generan esa oscuridad. Para generar esos lugares de oscuridad. Y esos pasajes, entendemos que sí, son complicados. Sobre todo en el Parque Andalucía, que es un parque, si conocen, es enorme. Que nosotros ahí tratamos también de este año en esto de qué podemos aportar, que tiene que ver con el alumbrado, que a veces tiene que ver con la poda y, bueno, mejorar la iluminación, ¿no? Porque tapa una rama y ya no es lo mismo. También tratamos de, bueno, de ver cómo habitamos esos espacios, ¿no? De cómo generamos cierta convivencia, porque a veces tiene que ver con, ¿no? Cómo los vecinos y las vecinas ocupan el espacio y si este año estamos generando algunas actividades en esa zona del Parque Andalucía. Y en otras zonas no tiene que ver con generar otras cosas, sino, bueno, ver esto de la presencia policial, ¿no? Recién preguntábamos a Calabria sobre la visita de la semana pasada, que él nos decía que el ministro estuvo en Peñarol. Veíamos algunas imágenes incluso del barrio. ¿Hubo algún compromiso por parte del ministro con los vecinos puntualmente sobre la presencia policial que vos decías más temprano, sobre algún plan para trabajar en la zona? Mirá, yo desconozco si existió alguna cuestión de, bueno, de esto de compromiso. Creo que, obviamente, esto que pasa cuando hay una situación, sí se aumenta la presencia, pero vuelvo a decirte, creo que lo que piden, por lo menos que yo estuve a la vuelta, hablando con algunos comerciantes por una cuestión puntualmente del alumbrado que no estaba funcionando bien, lo que nos decían eso, bueno, nosotros necesitamos que haya cierta disuasión, porque en realidad el elemento de la policía también es disuasivo, y que eso esté presente. Claro, no sea puntual. Claro, sí, sí. ¿Cuándo estuvo el ministro en el barrio no se reunió con usted? No. ¿No estuvo ahí, pero les avisó que iba? No, 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 no estábamos al tanto. ¿Qué hablo con vecinos? Y sí. Nosotros en realidad, por eso dijimos, nosotros tenemos un buen vínculo con Santiago González, incluso esto, siempre que hay una reunión lo citamos a ellos porque nosotros no vamos a dar respuesta a una cuestión de seguridad, podemos dar respuesta a una cuestión de poda. Ustedes pueden reclamarle al gobierno directamente como alcaldía, mayores acciones, y ahí ver la respuesta que... Sí, y escuchar, uno escucha a los vecinos porque son ellos los que viven en la diaria, en la cotidiana, en la serie de trabajo. Entonces ahí son los interlocutores, digamos. Claro, nosotros articulamos y bueno, vuelvo a decir, lo que podemos dar respuesta y aportar, porque nosotros no estamos para trancar, sino para aportar al trabajo y a encontrar respuestas, estamos a la orden. Porque particularmente no hemos tenido como esta invitación ese día a ir con el Ministerio. El Ministerio, la explicación que da para esta serie de asesinatos es que hay una lucha entre bandas que se origina en la pérdida de espacios para el microtráfico de drogas, el cierre de bocas. ¿Ustedes creen o ven que en estos barrios hay una importante presencia de bocas de venta de drogas y de microtráfico de drogas? Y puntualmente si sucedió esto seguramente haya, capaz que no está visible y tampoco es algo que comenten los vecinos y las vecinas, porque obviamente cuando uno habla de estos temas también genera un miedo, ¿no? Yo creo que en estas cuestiones que están vinculadas al narcotráfico, que hemos tenido en otros periodos también algunas cuestiones, por ejemplo, digo Marconi por decir un ejemplo, tiene que haber mayor presencia del Estado en su conjunto, ¿no? Por eso decimos, bueno, hay que ocupar, no hay que ceder, hay que estar presentes, hay que generar otras cuestiones que tengan que ver con la convivencia, la vecindad, bueno, de cómo mejorar y fortalecer a la comunidad en su conjunto. Y creo que ahí todos tenemos tarea, no es una cuestión solo del Ministerio del Interior. Nosotros decimos, la respuesta no es llenar de policías, sino la respuesta, bueno, tener cierta presencia en algunas zonas donde los vecinos y vecinas entienden que hay que estar, porque uno se imagina que en la diaria tener miedo a salir para trabajar es todo un tema, ¿no? O sea, yo no lo tengo, pero si hay un vecino que lo tiene, bueno, habrá que atender esa situación en particular y sí tener una respuesta. Y vuelvo a decir, nosotros como municipio que tenemos ciertas competencias y el gobierno departamental y el gobierno, deberíamos tener como una mesa de trabajo y bueno, finalmente ponernos todos a trabajar para que esto mejore. ¿Y no existe esa mesa de trabajo? Y en esto puntual del municipio, sí. Ahora, como yo he escuchado algo que comentó que también habían coordinado con la Intendencia, yo creo que debería estar un poco mejor articulada. Y sí, porque yo no creo que sea solo el problema de la inseguridad, ¿no? Esto es una cosa que nos atraviesa y seguramente en otros territorios, esto lo compartimos con muchos alcaldes de otros municipios, los robos de cables que hemos tenido, los robos de foco, de plazas, digamos, eso también se siente y eso es presupuesto que son de la contribución de vecinos y vecinas. Entonces hay que encontrar una solución, obviamente cuestiones son a corto plazo y otras son más a largo plazo y tienen que ver con otras cuestiones y políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la gente. Cuando ustedes generaron esta Comisión de Convivencia y Seguridad de la que hablábamos al inicio, el foco no estaba puesto en este tipo de delitos, esto es algo que les salta con más fuerza a partir de ahora. Sí, 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 claramente. Nosotros en realidad los generamos porque nos llamaban, nos llaman al municipio, mucha gente, bueno, nos están robando, queremos que vengan, o sea, esto de... Porque son un gobierno de cercanía y es mucho más fácil llamar a un municipio que de repente llamar al ministerio, ¿no? Porque en realidad uno llama a la comisaría. Sí, la respuesta es esto, ¿no? También a veces creo que los vecinos en algunas zonas pueden estar, llegaron un poco más enojados porque la respuesta es no tenemos móviles, no tenemos gente, no tenemos presupuesto, entonces no podemos atender todas esas demandas. Creo que ahí también hay alguna dificultad que ahí tiene que asumir el ministerio, pero que han generado también ciertos enojos. El Parque Andalucía ya nos volvieron a llamar porque esto, robaron de nuevo los focos. Bueno, esta cuestión que nos termina como de resolverse. Y esta hipótesis que maneja el gobierno y que reseñaba Leo recién a propósito de que hay algunos clanes familiares que por lo pronto el Ministerio del Interior dice que los tiene identificados, aunque no necesariamente tiene las evidencias para relacionarlos con estos delitos, ¿es algo que está presente también para los vecinos que los tienen identificados y que están ahí o en realidad es parte del trabajo de inteligencia policial y los vecinos no tienen conocimiento de eso? No, yo creo que sí, que es parte del Ministerio y que capaz que algún vecino puede tener alguna información, pero no es algo, vuelvo a decir, que se comparta en una charla con vecinos y vecinas. Tuvieron cabildo el sábado, ¿cuáles fueron? O sea, ahí hacen una rendición de cuentas ustedes, pero también me imagino que hay interacción con los vecinos, ¿hay algún planteo específico más allá de la seguridad en general y el tema de la iluminación en cuanto a esto que estábamos mencionando, el tema de delitos más graves o más violentos? No, en el cabildo más que nada es la rendición, nosotros hicimos algunas instancias previas, pero vuelvo a decirte que las demandas tienen que ver con esto de nosotros necesitamos más presencia policial. Es eso, presencia policial más que nada. Sí, más que nada yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y además en esto que siempre por lo menos anuncian los vecinos esto, bueno, yo antes tenía el padocer, sabía que estaba y ahora ya no está, ¿no? ¿Y antes qué pasaba? ¿Llamaban directamente a...? Estaba presente en la zona, por lo menos en la zona de Colón. Si ocurre un delito, ¿nos llaman a 911, por ejemplo? ¿No hay una reacción o una...? Sí, sí, generalmente sí, yo creo que sí, pero la respuesta a lo que te digo es esto de la presencia, ¿no? Ha bajado la presencia policial en la zona. Sentían que tenían otra cobertura. Eso es lo que lo manifiestan, ¿no? Claro, que antes se sentían un poco más seguros con respecto a tener lo que sabían que estaban, ¿no? Porque una cosa es verlos y otra es saber que están presentes. Ahora, vos como alcaldesa tenés una película más amplia que Peñarol. Peñarol incluye, bueno, mencionabas Lesica, Melilla, Colón, Navayugá, La Valleja, entre otros barrios. Esto de que se redujo la presencia policial en Peñarol, ¿tiene un correlato en, bueno, había otras zonas que estaban complicadas y la presencia policial se fue para ahí o no hay casos de esos? No, no. Yo creo que, vuelvo a decir, también por el contexto en el que se ha aumentado, nosotros sentimos cierto aumento de esto de los robos, los hurtos, en varias zonas, vuelvo a decir, no es Peñarol, Peñarol tiene que ver con una cuestión muy particular que ustedes mencionaban. Nosotros hemos ido a Bayubá, a este Parque Andalucía, Villa Colón, la zona de Peñarol particularmente sí, ahora vamos a generar una instancia, pero el tema de los hurtos creo que es una de las cosas que más nos llegan a nosotros, ¿no? Nos roban en la parada, bueno, la parte de Nuevo París, que también tenemos frontera ahí con el municipio A, zonas oscuras donde hemos ido con Santiago, donde hemos recorrido la zona, no es que no se haga nada, sino que salimos juntos, recorremos, caminamos, miramos, vemos, bueno, qué podés hacer vos como municipio, ¿no? Porque a veces tiene que ver con limpiar algunos predios. Las respuestas pueden ser muy variadas y se construyen con los vecinos y las vecinas. Y en eso creo que también tiene que haber como esto, ¿no? Mayor respuesta, ¿no? A veces también somos nosotros que de repente no podemos, esto que decía, nosotros no tenemos para reponer todo el recambio LED, ojalá tuviéramos ya todo, y Montevideo estaría toda iluminada de mejor manera. Pero esto va llegando por tandas y a medida que llega cada municipio va poniendo sus luminarias, ¿no? Obviamente la luz no hace, o el alumbrado no hace la seguridad, pero mejora determinados lugares, eso está claro. El reclamo sobre el tema de iluminación, porque también, como vos decís, hacia la seguridad es permanente. ¿Ustedes tienen diálogo con la Intendencia concretamente para que les dé presupuesto para eso cuando pasa algo de esto que les roban? Nosotros tenemos nuestro presupuesto y vuelvo a decir que el alumbrado lo maneja cada municipio en virtud de la compra de lo que ha sido las luminarias LED que se han atrasado por el tema de la pandemia y va llegando por tandas. Entiendo eso, pero si a vos te roban permanentemente las luces, llega un momento que el presupuesto se agota. Y ahí le pueden pedir a la Intendencia o no. Y podemos encontrar alguna solución o no. De hecho, en el Parque Andalucía hay espacios que son departamentales y ahí también articulamos juntos, bueno, qué puede poner la Intendencia, qué podemos poner nosotros. En eso no es la dificultad, sino, vuelvo a decirte, si nosotros invertimos, el tema que en esa inversión, si después se pierde, es como... Y los vecinos eso lo sienten también y te lo reclaman, ¿no? Pusieron todas las luces, nos robaron todo y bueno, ¿qué pasó? Y bueno, y el reclamo no viene solo para el Ministerio, también a veces viene para el Gobierno Departamental y el Gobierno Municipal. ¿Cuánto del presupuesto se va en robos y en vandalismo? Mirá, nosotros, eso, ahora no recuerdo la cifra, nosotros sí lo que tenemos son 10.000 metros de cabres robados el año pasado. Lo que pasa es que el correlato, esto lo conversábamos con el jefe de alumbrado, a usted pueden robar un metro de cabres y te puede dejar sin luz una cuadra. Entonces no hay como un correlato de decir, bueno, ¿cuánta cantidad? Es muchísimo, ¿no? Para un municipio. Los reclamos y además eso, porque algunas luminarias vos las ponés, de repente para recambiarla la pones LED o no hay recambio porque ya es una vieja luminaria que tenemos que estar cambiando. Entonces es complicado este tema, nosotros, vuelvo a decir, en la Junta de Alcaldes y Alcaldesas, todos los municipios, más que nada los periféricos, el F, el A, el D y el G, planteamos esta situación de los robos de cable y que era algo que también teníamos que trabajar con el Ministerio en articulación con el Gobierno Departamental. Y ahí no hay vuelta, porque si no hay presencia en lugares. Yo le dije, el Monte de la Francesa es la cuarta vez que ponemos el cableado atrás y lo roban. ¿Y tienen identificado qué ocurre con esos cables? ¿Dónde se comercializan luego? ¿Qué se hace con eso? Y eso se vende de cobre, ¿no? Algunos ya son de aluminio, igual los roban, no sé cuánto dinero finalmente pueden llegar a tener. Pero bueno, eso fue planteado. Sé que la Intendencia le mandó una nota también al Ministerio para ver qué podemos encontrar como solución, porque realmente nos pega duro en los municipios, ¿no? Ahí será la parte de la idea que Uruguay exporta cobre sin producirlo, ¿no? Tal cual, ese es el problema. Leticia, vos que es tu primera vez como alcaldesa, digamos, allí en el municipio, ¿con qué te encontraste? ¿Y cuáles son para vos los principales desafíos? Estábamos hablando de todos estos temas en materia de iluminación, de seguridad, pero más allá de eso también, ¿cuáles son las líneas de acción que están aplicando ustedes y que fueron también informadas en este último cabildo? Y bueno, nosotros en realidad cuando asumimos no pensamos en encontrar un contexto de pandemia, ¿no? En un contexto donde se profundiza la crisis, donde hay un conjunto de montevillanos, de uruguayos, de uruguayos que se han quedado sin trabajo. Nosotros en eso venimos dando respuesta a algunas cuestiones vinculadas a la alimentación. El año pasado BPS nos pidió a ver si le podíamos dar alguna canasta de alimentos a los complejos que tenemos, que en total son 464 personas en esa situación. Entonces es una línea que en realidad no la tenemos planificada, la tuvimos que poner producto del contexto en el que estamos. Sí estamos trabajando también con muchas mujeres que han quedado sin trabajo y bueno, han encontrado una respuesta, armaron algún emprendimiento, entonces cada vez que tenemos alguna actividad cultural o deportiva generamos una feria en torno a esa actividad y darle posibilidad a estas mujeres de poner su puesto ya sea de una artesanía o de una venta de lo que ellas hagan. En ese sentido sí queremos empezar a formalizar esta situación, ¿no? para que finalmente ellas tengan también un proceso y que eso termine siendo una posibilidad laboral. Entonces en ese conjunto también tenemos un montón de demandas vinculadas a la emergencia que estamos atendiendo, que vamos a seguir atendiendo seguramente, dándole apoyo a las ollas. Esto del complejo de BPS veremos que finalmente este año pasa, porque en realidad fue un pedido como de ayuda que nos vino y claramente el municipio dijo, sí, claro, que vamos a atender a las personas que están en esa situación, unas canastas que no era para atender un día, sino que era para parar unas cuantas semanas. Y después tenemos ejes que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con la integración social, esto que hablábamos, ¿no? Cómo generar mayor convivencia en determinados lugares. Además es un municipio que es muy heterogéneo porque además tiene toda la parte rural y toda la parte urbana. Y además tenemos un montón de espacios propios que fueron instalados del gobierno anterior, tenemos una sala descentralizada, tenemos un centro de barrio Peñarol, tenemos un polideportivo, un centro cívico metropolitano, donde también ahí generamos ciertas actividades de cara a la comunidad y venimos trabajando fuertemente por ensanchar derechos también para que la gente acceda a actividades culturales, actividades deportivas, en contextos algunos más complejos que otros. ¿Conocía a las personas que fueron asesinadas? ¿Hay algo en común de ellos en su característica? ¿Hay una televidente que me dice que eran indigentes la mayoría? ¿Le consta? No, no me consta, no, no conozco. No, no sabe. No. Bien. Bueno, Leticia de Torres, alcaldesa del municipio de Ojeque, incluye al barrio Peñarol. Muchas gracias por habernos visitado y por esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer. Buenas jornadas, Leticia. Nos vemos. Gracias.